¿Dónde están, dónde 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 están La envidia no es rica como tu lengua habla La envidia mata mucho y en familia pasa tanto estudio, tanto libro pendejo Acabas es la vida, la atracción viene de quien menos esperabas No me hables de Dios, mejor de la realidad La hipocresía tiene el poder en tu mentalidad Amigo habla de crueldad, tu sombra te hizo maldad Una confusión propia que termina un funeral Qué difícil confiar en ti mismo, salió más caro pagar para escuchar mi disco Puede ser bueno conmigo, no confundas el negocio que tú llamas amigo Puede que en ese momento tu muerte sea tu testigo Yo no respeto si no me respetas, no vengas chillando pidiendo paciencia Envidias lo ajeno, tu muerte se acerca, sacan su arma y matan su presencia Yo no respeto si no me respetas, no vengas chillando pidiendo paciencia Envidias lo ajeno, tu muerte se acerca, sacan su arma y matan su presencia ¿Dónde está? 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 Gracias por ver el video.